Bueno, sumar números en el sistema sexagesimal. 4 horas, 37 minutos, 45 segundos, más 3 horas, 41 minutos, 37 segundos. Esto es. Entonces, empiezo a sumar por los segundos, 7 más 5, 12, me llevo 1, 82 segundos. Vale, estos segundos no están en el sistema sexagesimal, porque se pasa de 60, entonces le resto 60 y sumo un minuto. Y los minutos tampoco están en el sistema sexagesimal. Le resto 60 minutos, sumo una hora y me quedan 8 horas, 19 minutos, 22 segundos. Restar. Gracias. 3 horas, si haces algo, si no te quedas aquí. 3 horas, 25 minutos, 45 segundos, menos 2 horas, 57 minutos, 50 segundos. ¿Qué hago? Pues está claro que yo no puedo restar esto con esto. Entonces lo que hago es coger un minuto de aquí y ponerlo aquí. Son 3 horas, 24 minutos, 45 segundos, menos 2 horas, 57 minutos, 50 segundos. Y 24 minutos, y 24 minutos, tampoco lo puedo restar, así que cojo una hora de aquí y la pongo aquí. 2 horas, 60 minutos más 24, 84, 45 segundos. 2 horas, 57 minutos, 50 segundos. Aquí no he puesto el 45 más 60, no he puesto aquí el 105. De 50 a 105, van 55 segundos. 7, 14, 7, me llevo 1. O sea que la diferencia es 27 minutos, 55 segundos. 2 segundos. Multiplicar. ¿Qué mostro? ¿Qué? ¿Qué que mostro? Venga, multiplicar. Vamos a multiplicar. ¿En qué? En el... En el proyecto. 3 horas, 45 minutos, 50 segundos, por 4. Bueno, yo en principio multiplico normal. Sería 12, esto sería 4 por 45, 180. Y 50 por 4, 200 segundos. Obviamente, ninguno de estos números está en el sistema sexaximal. Entonces, para pasarlo aquí, divido 200 entre 6, perdón, entre 60, que me da 3, y me sobran 20. Y estos 3 son minutos que tengo que poner aquí. Luego, el 183, a su vez, lo divido en 360, da 3, y me sobran 3. Estos 3 que me sobran son 3 minutos, y tengo que sumar aquí 3 horas. Entonces, realmente es 15 horas, 3 minutos, 20 segundos. Y ya solo me queda la división, que es muy fácil. Vale. ¿Cómo se divide? Pues dividiendo. Vamos a dividir. 7 horas, 35 minutos, 40 segundos, entre 12. Como 7 no me cabe entre 12, lo que hago es multiplicar el 7 por 60, que son 420 minutos. 420 más 35, que son 455, si lo puedo dividir entre 12. Cabe a 3, me sobran 9, 95, cabe a 7, y me sobran 11. O sea que ya tengo que son 37 minutos, y estos 11 minutos que me sobran, que no caben en 3, 12, los multiplico por 60, y me da 660, más 40 segundos que tengo son 700 segundos. Y estos, y estos los puedo dividir entre 12, son 8, me sobran 4. Entonces, esto es 37 minutos, 58 segundos, coma algo, porque me sobran 4. ¿Vale? Serían 58,33. ¿Ok? Venga.